¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te traemos la información que el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba ratificó el 82% móvil de las jubilaciones. Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal, así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gustan los remedios caseros y naturales, visita nuestro canal Receta Natural. Ahora sí, vamos al video. El Tribunal Superior de Justicia anunció este jueves que se declara competente respecto a las demandas contra la reforma previsional y ratificó el derecho de los jubilados a percibir una proporción que nunca podrá ser inferior al 82% del sueldo líquido del trabajador activo. Se refieren a la ley provincial 10.694, aprobada por la legislatura el pasado 21 de mayo, que generó mucho rechazo de los gremios y también de representantes de la oposición política al gobierno de Juan Schiaretti, que fue el impulsor del ajuste. Los siete jueces insistieron que no puede haber afectación de dicho núcleo, 82% del sueldo líquido o neto que percibiera un trabajador activo, con relación al beneficio de jubilación obtenido con su trabajo y esfuerzo personal. Por su importancia, destacaron, esto ha sido expresamente contemplado, en la reglamentación de la ley ahora cuestionada, decreto número 408 barra 2020. No obstante, los magistrados remarcaron que tal previsión no ha sido establecida con relación a la pensión, beneficio previsional derivado y secundario, por el cual no hubo una prestación laboral efectiva, y que se obtuvo por haber compartido parte de la vida con las personas titulares de los derechos. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete, recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!